Música Ronald, antes que nada mis condolencias ¿Qué se te ocurre decir en estos momentos? Solamente gracias a Dios por darme la fuerza de pararme acá en un verde creo que es muy difícil son mis hijos que los adoro mucho sé que están en el cielo conmigo que siempre van a estar los extraño un montón y mis hijos que quedan acá con mi esposa son mi fuerza mi fortaleza de seguir creo que hoy día no se pudo ganar pero tampoco perder y lo bueno es ir sumando creo que estar orgulloso de uno mismo con la fuerza y la fortaleza que uno saca para estar acá A pesar de la tragedia ¿te dan fuerza para seguir acá? Sí, de todas maneras mucha fuerza tenemos que seguir cada día mejor cada día esforzarnos más porque la fuerza que me dan ellos siempre tengo que seguir adelante ¿no? Gracias Ronald ¡Gracias! 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 ¡Gracias!